Música 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 Chau Pracere En tu portugués se mejoraba Dos palabras Ahora está que dices dos palabras ¡Jajaja! ¡Estos picando acá en casa! ¡Estos picando acá en casa! ¡Que familia brasileña! La primera... Yo creo que tenemos fértil, ¿no? En la primera profada que paramos salió 100 reales con comida, lavandería, noche, desayuno... ¡Todo! ¡Harta ropa! Y hablábamos como... Pues en eso solamente salió 50 reales de ropa. ¡Habás! 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 ¡Desayuno! ¡Habás! ¡Ah, sí! ¡Mucho! 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 ¡Está del toque, no amigo! ¡Me voy a poner con caballo! ¡Mucho! ¡Aquí! ¡Yo te digo! ¡Toda la firma! ¡Tira la firma! ¡Aca derecha hay que ver! ¡Derecha de doble! ¡De doble no es! ¡Mucho! Para la gente que venga a Brasil es uno de los mejores países para viajar porque todos los grifos o estaciones de servicio de gasolina o postos de gasolina de aquí hay comida, hay varios que tienen internet así que no es como Chile que tenían ducha pero acá también puedes dormir hay posadas, hay todo así que superbueno para viajar tenemos macoña hay macoña hasta que hace calor también, ¿no? sí, hasta que hace calor estamos a 120 kilómetros de Porto Alegre ya, ya llegamos ¡Arriba! ¡Mucho! 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 No me digan nada de la cara por favor que yo les explico llegamos a Porto Alegre llegamos tenemos varias cosas por hacer tenemos que comprar entradas entrar a internet comenzar a conectarnos con la gente preguntar, mandar mails y cosas así así que estamos apurados salimos a San Gabriel salimos a San Gabriel muy rápido hemos llegado rápido aquí primera vez que llegamos 6 de la tarde en una ciudad llegamos con la luz del día y tuvimos que buscar un hostel San Gabriel es increíble la familia que nos hospedó ayer pues fue maravillosa como ya les conté y la ruta es super fácil aparte no hay mucho que ver es bonita así verde pero no hay nada que parar así que le dimos directo a Porto Alegre y acá estamos llevamos un hostel por Airbnb que lo alquilamos que ha sido uno de los peores hostels que me quedó en la historia una opinión sobre tu estadía aquí en el garbajo no sé si hay menos una estrella no sé si pueden agregar una ya sucio no tienen nada ni terreno funciona vas a extrañar el hostel o no? la canción loco de Vector Lavoe loco 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 voy por la vida un canto me voy a extrañar haber no llegado nunca acá debe haber estado llegando a 7 estrellas a ver fue lo más barato que encontramos como ustedes saben queríamos dormir bien para el día estar bien porque el día vamos a tenemos una super misión el día de hoy que es salir del estadio y dirigirnos hacia Florianópolis porque son 1500 kilómetros hasta río y en 3 días no lo vamos a hacer si no salimos hoy en la noche así que vamos a conseguir un sim car un chip tomar desayuno y ir al estadio a tomarnos unas fotos y nada ser felices porque ya lo logramos así que nadie nos puede quitar lo bailado nada más ¿qué les puedo decir? Polpín saluda a la gente aquí porque miren tu cara de dice que ayer le pintó dice está bien es lo que hay es lo que hay es lo que hay claro por el dinero que tenemos encontramos a última hora nuestro auspiciador nuestro auspiciador no nos consiguió nada mejor así que miren la cara de fiesta que tenemos ojos reventadillos bueno muy bien porque disfrutamos ayer ¿qué dijiste perdón? de que muy tarde hemos llegado hasta las 3 de la mañana ¿pintó? ¿pintó? ¿qué te pintó? me he pintado la cara ayer o una pieza esa de colores ayer te pintó ayer te pintó no, no puedo hablar eso estoy enamorado yo pienso llegar arriba al pasado ayer te pintó atún, pan, atún y fruta esto lo vamos a comer ya estamos listos ya estamos listos ayer 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 pero nosotros estamos aquí y ustedes no tenemos los ingresos tenemos que entrar a la puerta u rampa en el nivel 1 ya se escucha los sonidos adentro yo creo que deberíamos estar adentro ya pero vamos despacio como somos los resilientos vamos despacio hasta caminando también la emoción, la emoción, la emoción vamos mierda que fuese su luz en el sol que faltemos al voto solemne que la patria de eterno elevo que faltemos al voto solemne que la patria de eterno elevo que faltemos al voto solemne ENDE GOOOOOOOL bueno los poco lo poco que vieron así violentamente les voy a contar del partido pues una pequeña excepción todo lo que pasó ustedes ya lo vieron supongo que no tengo que explicárselos disfrutamos bastante igual lo logramos así que ahora la idea es tenemos que tirar hasta río janeiro por esta manera de noche son 9 de la noche y hemos salido del estadio almorzado cenado un poco y estamos yendo lo más rápido posible a 75 kilómetros hasta donde podemos avanzar donde de sueño vamos a parar son 1500 kilómetros para río así que hemos parado aquí en la estación de servicio a comprar unos redpool energías primera vez que tomo así que no me jogue y vamos a ver donde llegamos hoy queremos llegar a curitiba mañana en la noche si es posible son 600 kilómetros más de acá que va a ser complicado pero es muy posible conchito lo vamos a hacer descansar lo que tiene que descansar y nada pues seguimos queremos llegar a río janeiro y ahí parar un poco porque les voy a ir contando todo lo que nos va pasando pero hemos conseguido una chambita un cacho aliento como decimos en el perú una changa lo que dice en argentina no sé cómo dicen en chile pero ya me invento algo y vamos a tener un trabajito ahí un partido así que eso nos va a servir para aminorar costos ya no comer tanto atún comer un poco de salmón pero bien por ahora vamos bien los dos estamos contentos y descansados y así que concho va perfecto vamos a comprar algunos repuestos acá en Brasil que está barato pero nada eso es lo que puedo contar hasta ahora no ha subido historias tus vídeos quizás van a ver mucho después de los partidos pero bueno tengo que actualizarlos y contarles lo que nos ha pasado en Brasil las carreteras son impecables gracias a Dios gracias a los brasileños gracias al gobierno que las mantiene así son súper fáciles son muy rectas no hay montaña así que concha no está sufriendo de noche ahora está haciendo un poquito de frío del calor que sea temprano y vamos a seguir tirando hacia donde vamos así que los dejo aquí mucho hable así que buenas noches con todos nosotros vamos a seguir hasta donde lleguemos y mañana les cuento más así que bye bye chau 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 chau